Las mejores mañanas están en Telemundo, comenzando con Hoy Día Puerto Rico y la suerte de Loli. Miren esto. Comenzamos la semana bien pompeado. Y celebramos al rey de la casa desde ya. Con detalles del concierto para ti, papá. Y truquitos para que se preparen la temporada de huracanes. Yo les preparo pan de guineo. Hoy Día Puerto Rico. Y llegó el momento esperado, la carrera de Neverita. Lo que usted está esperando. Señoras y señores, tengo los yokis en la parte posterior. Ahí está Pepe. Pepe, preséntame. ¿Dónde está Luis? Luis, ¿dónde está Luis? Dime, hola, estamos rey y aquí está Luis. Luis, ¿cómo estás, papá? Todo bien, gracias a Dios. Oye, Luis, ¿cómo se llama tu caballo Yegua? Rayo. Ahí está Rayo, muy bien. Oye, Luis, ¿tú vienes de qué pueblo? De Mayagüe. De Mayagüe, perfecto. Ahí, adianta. Ese caballo tiene que estar alcanzado. Viene Mayagüe. Está bien. Próximo participante, próximo yokis. Y se llama Héctor. Héctor, ¿cómo estás, papá? Bien, bien. ¿Y cómo se llama tu caballo Yegua? Yonagüe. Yonagüe. Yantre. ¿La canción de Baponi? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, tengo a Ralph por ahí. Ralph, buenas noches. Buenas noches. Ralph, ¿estás bien? Todo bien. Y tu caballo, ¿cómo se llama? Vuelve Candy y ve. Vuelve Candy y ve. Ese era un caballo que antes corría en el hipódromo. Ah, es un famoso caballo. Perfecto. Muy bien, Ralph. Y entonces, tengo por ahí a José. José, buenas noches. Buenas noches. Oye, José, ¿cómo se llama tu caballo? Hechizo. Hechizo. Muy bien. Mire, muchacho. Y está el campeón. ¿Qué hace José aquí? Está el Little Little ahí mirando porque él es el campeón. ¿Qué tú haces aquí, José? Óyeme. Está ahí el campeón mirando. A ver. Evaluando, dice. Está invicto. Móntese todo el mundo los caballos porque ahora con nosotros el más que sabe, señoras y señores, directamente del hipódromo camarero, Moncho Nuñez. Dímelo, Moncho. Buenas noches, buenas noches, mi gente. Estamos listos para la carrera que todo el mundo espera. La carrera de la neverita en el número uno, Puerto Rico gana. Están cuadrando. Nos vamos. A la una, a las dos, a las tres. ¡Uy! Se fueron. Al centro está tratando, dice, John Aguni. 200 dólares. Viene mirando por medio cuerpo, por dentro, adelanta Trueno. Se despega John Aguni. Despega cuerpo y cuarto. Para el segundo sigue Trueno. El resto está muy lejos. John Aguni se ve con ventaja de medio cuerpo. Cierra aquí al final. Trueno viene con fuerza y llegó tarde. victoria para John Aguni de parte del amigo Héctor. Y este caballero se va a ganar hoy 200 dólares. Déjame ver a... Déjame ver a mi amigo. Mi amigo, felicidades, papá. ¿Estás bien? ¿Ready? Gracias, gracias. El caballo está sólido, está duro el caballo, está duro. Felicidades. Dice que va a gastar esos 200 de cumpleaños, dice. 200 de cumpleaños. Te invitamos, te invitamos a que vengas para acá con nosotros a competir para la próxima carrera de campeones. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y el ganador del talent show, ahora sí, lo que estamos esperando. Vengan para acá todos los chicos y las chicas del talent show de famosos. Ay, ay, ay. Y él habrá ganado. ¿Quién será? Y lo importante de esto es que ellos lo hacen, miren, para que alguien en su casa gane dinero. Vengan por acá muchachos, vengan por acá para el medio, por favor. Vamos a ver. Ahí están. Bueno. Ay, ay, ay. En TelemundoPR.com votaron. Gracias a todos por venir. Gracias a Luis Me, Alicia, David Vival, gracias a la bailarina, gracias, de show. Pero hay alguien que tuvo más votos que los demás en TelemundoPR.com. Ay, Dios mío. El ganador pase al frente o ganadora con un 45%. Mónica Yudí, Alicia Villarreal. ¡Eso! ¡Eso es su casa! Se ganó 200 dólares. La yegua te queda grande. Soy lo que soy. Te vas a mi lado. Y lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida. Mírala ahí, 45%. Nosotros nos vemos mañana. Puerto Rico gana a las 6 de la tarde. Gracias a todo el público. Gracias a mi gente por el auspicio. Vamos a bailar merengue. Vamos allá. Gracias.